¿Quieres saber cómo viajar rápidamente entre Noruega e Inglaterra en estas Assassin's Creed Valhalla? Pues no te pierdas este próximo vídeo que te lo explico. Vale, vamos a ver cómo podemos viajar rápidamente entre Noruega e Inglaterra en estas Assassin's Creed Valhalla. Muy sencillo, muy rápido y también si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a explicar cómo viajar hacia Asgard. Vamos con lo primero, vamos a darle por aquí a la pestaña del mapa del mundo y es muy sencillo. Yo la primera vez también estuve buscándolo bastante, pero la verdad que activando la leyenda se ve muy fácil. Hay que darle en consolas al triángulo, ¿vale? Y ya podremos viajar entre Noruega e Inglaterra. Parte muy importante porque al final hay muchas cosas que explorar en Noruega y también pues Inglaterra y como os comentaba, entrar al mapa de Irlanda y muchas más cosas en estas Assassin's Creed Valhalla. Esto muy sencillo, simplemente le das a viajar, espera la pantalla de carga y ya te viaja. Después, ¿qué os quiero explicar? Cosillas. Cosillas que os quiero explicar. Esto lo sabemos todo el mundo, son riquezas, las que brillan más fuerte son las que van a llenar la barra de riqueza que vemos abajo a la derecha. También nos pone el poder, el level más o menos al que tenemos que ir. No hace falta ir al mismo nivel, puedes ir unos 20-30 por debajo y os lo digo yo que me lo estoy pasando en dificultad de pesadilla, o la dificultad drenguer o como lo queramos llamar. Luego tenemos como azules los misterios que suelen ser, pues como el propio nombre indica, pueden ser animales legendarios, pueden ser diferentes misterios relacionados con la mitología nórdica y luego están los artefactos, uno blanco que vemos aquí, más artefactos. Aquí hay otro artefacto en Oxford, que estos suelen ser mapas del tesoro y cosas relacionadas. Bastante sencillo, ya os digo, los que más brillan son los que componen la barrita de riquezas. Hay muchos tesoros que, por ejemplo, no llenan esa barrilla, pero sí que es muy importante tenerlos, o sea, saquearlos todos porque nos van a dar sobre todo mucho hierro, que es muy importante, y también nos van a dar los suministros para mejorar nuestro campamento, que como siempre nuestro campamento, lo vemos aquí, es Ravestor. Vale, esto por el mapa del mundo, viajar rápidamente y demás, y también os quería explicar al final de esta guía rápida cómo viajar hacia Asgard, y es muy sencillo también, una vez lleguemos a Inglaterra y ya poco a poco vayamos mejorando y construyendo nuevos edificios en nuestro asentamiento, lo que tendremos que hacer será, creo que se desbloquea al level 2 del asentamiento, al level 3, creo recordar que al level 2, ponérmelo en comentarios, se desbloquea que Valca venga de Noruega a Inglaterra a vivir a tu asentamiento, ya que creo que su madre falleció allá en Noruega. Muy sencillo, venís aquí al cartel de construir el edificio, cuando tengáis los suministros y las materias primas necesarias, y una vez que Valca llegue, le construís su casa, su vivienda, y vais a hablar con ella. Una vez que habléis con ella, os dirá que tenéis que ir a recoger unos ingredientes para tomar una poción y así viajar a Asgard. Muy sencillo, como veis a Valca yo ya la tengo por aquí, tengo que hablar con ella, realizar el arco, pero muy sencillo todo, ¿vale? Viajar a Asgard y cómo moverse rápidamente entre Noruega e Inglaterra y los futuros mapas que van a entrar en esta Assassin's Creed Valhalla. Como siempre, dejad por ahí vuestros comentarios, dejad por ahí vuestro pedacito de likes, os ha servido de ayuda, y como no, para seguir y ayudar a crecer esta comunidad de Assassin's Creed. Por mi parte, es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.